En Juntas Generales y Volvemos también se ha hablado de la Eurocopa. Se le ha preguntado al diputado general por parte del Partido Popular qué es lo que se ha hecho para evitar que la UEFA haya tomado esa decisión. El diputado general ha comentado que se ha trabajado hasta el último momento, que Vizcaya Bilbao ha cumplido con su palabra y que los que no han querido que se dispute esa fase de la Eurocopa aquí han sido la UEFA y le da que también la Federación Española de Fútbol. Nuestra y mi primera responsabilidad hoy es la salud, la salud de las mujeres y hombres del territorio. ¿Me preocupa que no se celebre la Eurocopa? ¿Me preocupa el posicionamiento internacional del territorio? ¿Me preocupan los eventos? Pues claro, claro que nos preocupan, claro que me preguntan. Por eso, hasta el último momento, nosotros hemos apoyado la candidatura de Bilbao, sede de Bilbao, junto con el Ayuntamiento y el Gobierno vasco. Las instituciones vascas creíamos que era así, que era compatible perfectamente. Ahora bien, la UEFA, unilateralmente, repito, unilateralmente, ha considerado que no. Lo que se han planteado son unas condiciones que son inalcanzables, que no se pueden cumplir. Las que no nos han puesto unos requisitos distintos por ser vizcaínos o por ser vascos son iguales para todos. Y entre esas condiciones, pues se ha planteado, por ejemplo, la exigencia de tener un 60% de la población vacunada. Vaya cuajo, por parte del Gobierno vasco, ¿no? O sea, ahora hemos mejorado un poco, pero hemos estado los últimos de la cola. Y un 2% de las camas de UCI ocupadas. Vamos, yo a eso le llamo, es verdad que de forma muy educada, pero es como decirle a la UEFA, oye, mire, un no, pero cortés. Eso es lo que hemos hecho. Es que vamos a poner unas medidas para toda la sociedad y hay otras para la UEFA. Pues no. Es que pasa que la sanidad solo cobra importancia cuando se trata de que juegue la selección española a la que se celebra la Eurocopa en Bilbao. No lo era en el derbi que enfrentó al Atlético, la Real Sociedad, en el partido siguiente que se celebró, todos mismos como estaban las calles de Bilbao. Nosotros seguimos trabajando para sacar proyectos adelante. Y uno de los proyectos, para mí, importantes, de poner referencia internacional, Bilbao, de nuevo, y Vizcaya, por supuesto, como territorio, lo vamos a demostrar. Y con otro evento de carácter deportivo, como este puede ser. Y le digo que es el Tour de Francia. Y tras la tormenta, pues la resaca. Y la mejor defensa es un buen ataque y la sobreactuación para que no parezca lo que verdaderamente ha resultado. Lo que sí le puedo decir es que quien no ha querido que se celebre la Eurocopa en sede de Bilbao ha sido la UEFA. Y mire, y me da que también la Federación Española de Fútbol. Me da que también. La ideología de nuestros gobernantes no es inocente y así se ha resuelto el binomio entre preocupación y ocupación. La ideología de los gobernantes y las instituciones vascas es una. Estamos en situación de pandemia. Y hay que resolver esta situación cuanto antes y lo mejor posible.